El derecho hindú, historia del derecho Civilización hindú, el derecho tradicional de la India, las astras. La civilización de la India tiene fundamentos totalmente distintos de aquellos de la cristiandad o incluso del islam. Los cristianos, musulmanes y judíos encuentran en las santas escrituras los fundamentos de principio que regulan la conducta de los seres humanos provistos de un alma, quienes tienen un mismo valor frente a la divinidad, al margen y semejanza de la cual fueron creados. Para el hinduismo, el universo entero es Dios. El ser humano forma parte de una parcela de la divinidad, al igual que un tigre o un rosal. Estas parcelas de divinidad, en esencias semejantes, se presentan bajo aspectos diferentes. Hay una jerarquía y una complementaridad entre las diferentes criaturas. Los hombres y las mujeres están marcados por categorías sociales a las cuales pertenecen por virtud de su nacimiento. Cada categoría de seres humanos se beneficia de derechos y se encuentra obligado a tareas que le son propias de su categoría. Las ciencias, las astras. Las reglas relativas a la conducta de los seres humanos están expuestas en obras llamadas sastras, ciencias, que están clasificadas en tres géneros que corresponden a los tres móviles que pueden determinar este comportamiento. A. Virtud B. Interés C. Placer El Dharma Sastra indica las reglas de la vida moral cuya finalidad es la beatitud eterna. El Arta Sastra es la ciencia de lo útil y de la política que enseña a los hombres el arte de enriquecerse y al príncipe el arte de gobernar. El Kama Sastra desarrolla las reglas relativas al cuerpo, susceptibles de asegurar una vida larga y agradable. Estas reglas en pero no se imponen a todos de la misma manera. Las reglas del Kama son comunes a todos los hombres y a todas las mujeres. Las reglas del Dharma y de la Arta se aplican a las categorías de personas a las que están destinadas. Así, el Dharma se impone de manera rigurosa a los brahmanes. Por su parte, la Arta rige la conducta de los dirigentes y de los comerciantes. Las mujeres están dispensas de los rigores del Dharma. Por lo general, también se encuentran exentas de las reglas del Arta en la medida en que no omitan las actividades que las requieren. El Dharma, por su misma naturaleza, goza de una gran relevancia y en la filosofía hindú. Sin embargo, la importancia del Arta o del Kama no puede soslayarse. Las ciencias del Dharma Las ciencias del Dharma es la que concierne más a lo que en la actualidad es el propio del ámbito del derecho. Y por consiguiente, son las de mayor interés para el jurista. Sin embargo, el derecho contenido en las dharmas astras no es un derecho concebido a la manera occidental. Ahí se encuentra a la vez el modelo ideal hacia el cual se debe tender y las reglas mínimas aparejadas de las sanciones respectivas. El Dharma se funda sobre la creencia que existe un orden del universo inherente a la naturaleza de las cosas que no debe perturbar el hombre. Prescribe las leyes morales que deben observarse para evitar toda amenaza a este orden normativo o para restaurarlo de ser necesario. El Dharma se refiere de igual manera a la conducta de los hombres en su conjunto. El Dharma no diferencia entre obligaciones religiosas y obligaciones propiamente jurídicas. En esta forma, prescribe a los hindúes la penitencia a la que deben someterse cuando han infringido la ley y las ocasiones con las que deben ofrecer sacrificios. La idea moderna de derechos subjetivos es totalmente extraña al Dharma. El Dharma gravita en torno a la concepción de obligaciones y no a la de derechos. Las reglas del Dharma le indican a cada miembro de la comunidad cómo debe regir su conducta, si pretende ser un hombre de bien, así como de cualquier otra inquietud que pudiera albergar. Las obligaciones que se imponen en esta forma varían según la casta, el sexo y la etapa de la vida. Aunque no haya sanciones para la mayoría de las reglas, la creencia en la metensicosis obliga a los miembros de la comunidad a resignarse. Aquellos que han descuidado sus obligaciones durante su vida activa estarán obligados a recomponerlas en más adelante. La autoridad del Dharma proviene de la veneración que se tiene por aquello que han expresado los sabios de los tiempos que supieron desentrañar la vida a seguir y tuvieron una visión verdadera del orden divino. Dharmasastras y Nivandas Los primeros escritos relativos al Dharma aparecen aproximadamente a partir del siglo VI a.C. Se denominaban Dharmasastras al glosario de máximas que se transmitían a través de la tradición oral. Las máximas que se contienen en el más célebre de los glosarios, que es el Gautama, seguían ya un orden que sería poco modificado ulteriormente. Los verdaderos tratados que siguieron los Dharmasastras se produjeron durante todo un milenio y están escritos en dísticos que resultan sencillos de memorizar. Una cantidad significativa de obras que fueron escritas en esta materia conforme a la tradición deben ser consideradas como las obras del Dharma y gozaban de la misma autoridad. Las Dharmasastras, que totalizan un número cercano a 100, forman un todo sin que la fecha en la cual fueron escritos tenga relevancia alguna. Deben analizarse en su conjunto para conocer el Dharma. El análisis de comprender el conjunto de Dharmasastras debe evitar tomar en forma aislada una obra en particular. El análisis debe tener abstracción de lo prestigiosa que ésta pudiera ser. Las astras se explican y se complementan unas con otras. Sin embargo, al compararse los tratados de diversas épocas, se puede constatar que no se trata de obras repetitivas. Además, Gautama escribió para una sociedad pastoral, Manou para una sociedad agrícola, Yanabalquia para una sociedad comerciante. Por otra parte, en Manou, el derecho se distingue con dificultad de los otros ámbitos. En Yanabalquia, el derecho se encuentra separado como un elemento autónomo. Por su parte, Narada se ocupa únicamente del derecho. Se ignora la razón por la cual la fuente de las Dharmasastras se agotó hacia el siglo VI, época en la cual aparecen los comentarios los Nibandas. Los Nibandas tienen por objetivo esclarecer el sentido con frecuencia oscuro de las Dharmasastras, de hacerlas inteligibles para los Avesados, de resolver también contradicciones aparentes entre las diversas Dharmasastras. Ciertos Nibandas se refieren al conjunto del Dharma, otros lo hacen respecto de una institución particular y por esta razón se singularizan como tratados de derecho. Sus autores son a veces conocidos y en otras ocasiones anónimos. Las tareas relativas a la glosa de las Dharmasastras continuó hasta fines del siglo XVII. El Dharma es uno y no puede ser conocido más que considerado en conjunto de Dharmasastras. Sin embargo, en materias particulares, uno de ellos puede ser el único conocido o proferido, como lo puede ser otro en otra región. En esta forma, ciertos grupos sociales de la India pueden estar sujetos a la autoridad de un Nibanda y otros a la autoridad de otro Nibanda. En los tiempos modernos, dos Nibandas principales han sido elaborados, el Mitakshara y el Dayavaga. La escuela de Dayavaga prevalece en la región de Bengala y en el Assam, en tanto la escuela Mitakshara rige el resto de la India. Tanto el Mitakshara y el Dayavaga observan cada una subdivisiones regionales. Estas escuelas tienen como en los ritos del Islam un ámbito geográfico, referido al estatuto personal que vincula a los individuos en cualquier lugar en el que se encuentren. Dharma y costumbre La conducta de los miembros de la comunidad no podría estar exclusivamente regulada por el Dharma, ya que éste admite la costumbre contra leyem, que se opone a las leyes, así como la costumbre praeter leyem, costumbre al margen de la ley donde no hay ley. Las Dharmasastras precisan con puntualidad que si en una región, una casta o un linaje, existe una costumbre bien arraigada, esta costumbre debe prevalecer en su aplicación. En las relaciones entre partes que están sometidas a diferentes costumbres, es el Dharmasastra el que se aplica. Por sí solo, el Dharmasastra tiene el Estatuto de Derecho Común. Legislación y Jurisprudencia En el derecho hindú, se acepta que el soberano legisle. El arte de gobernar y las instituciones de derecho público provienen de la harta no del Dharma. El Dharma obliga al cumplimiento de las órdenes legítimas del soberano, pero por su naturaleza permanece al margen del ámbito de éste. La legislación y las órdenes del soberano carecen de efectos en el Dharma. Son medidas que se dictan en razón de su oportunidad de carácter temporal que se justifican por las circunstancias. La legislación constituye, en relación a las Dharmasastras, un corpus normativo de derecho equivalente a la costumbre. La jurisprudencia era prácticamente inexistente. Por el contrario, la jurisprudencia era prácticamente inexistente. En este derecho, hasta la instalación de los tribunales europeos. La justicia era esencialmente oral, la redacción de la sentencia se reducía a los puntos resolutivos, sin embargo, ciertos precedentes de carácter excepcional que estaban guardados en la memoria colectiva podían llegar a tener una influencia relativa. Adicionalmente, la administración de justicia conducida por un colegio de sabios, de la casta o de la aldea, o por el príncipe o su delegado, se fundaban en el Dharma, en la costumbre o en el edicto real, aun cuando la ponderación de los hechos resultaban esenciales. No se aplicaban estrictamente los principios a los hechos analizados preliminarmente. Se juzgaban más bien hechos sin decantarlos en su totalidad, con un conocimiento general de las reglas. Las reglas no se precisaban, a menos que el análisis de los hechos no condujera a un veredicto satisfactorio. Información tomada de los grandes sistemas jurídicos contemporáneos del autor René David Camille Jofré Spinozzi. Los cuatro textos Vedas son el Rig Veda, el San Veda, el Artava Veda y el Yajur Veda. Período hindú, del siglo XVI a.C. al siglo XVI d.C. Dice SS Davan que la India tiene el sistema judicial más antiguo del mundo. Incluso, V. Rao apunta que sería una experiencia fascinante viajar a través del linaje de 6.000 años del sistema de justicia de la India. Más allá de la discusión sobre lo asertivo de las fechas, lo cierto es que la filosofía original que dio vida a la idea del deber ser, hindú, sigue teniendo una enorme influencia en la regulación de su vida jurídico-social, en la medida que su fundamento religioso continúa siendo parte fundamental del ser y actuar del pueblo indio. A mediados del II milenio antes de nuestra era, comentan Lorenzen y Preciado, llegaron al noroeste de la India, en el territorio del actual Pakistán, varias tribus de pastores nómadas que se denominaban a sí mismos Arius, Aria. Llegaron a la India procedente de Afganistán y el norte de Irán, pero se cree que muchos siglos antes sus antepasados habrían iniciado su largo peregrinar desde algún punto entre Asia Central y la Europa Oriental. Al llegar los indo-europeos a la India ya traen consigo una religión formada cuyas características no es posible conocer plenamente. Es probable que fuera una religión donde se divinizaron las fuerzas y los fenómenos de la naturaleza. Traen consigo también algunos himnos religiosos que con el tiempo llegarán a formar la base del corpus de literatura sagrada de los indo-arios, el Veda. La cuenca del río Indo continúa siendo una fuente abierta al debate histórico, sobre todo para esa población hinduista que sigue enfrentando el cuestionamiento de su identidad nacional sobre la premisa de los fundamentos de su origen. A pesar de los vestigios de Merogar 6.000 años antes de Cristo o Arapa 2.500 a 1.700 antes de Cristo, los hechos trascendentes de la cultura hindú comienzan aproximadamente en 1.500 años antes de Cristo con la llegada de las culturas indo-europeas que se asientan en el Valle del Indo y se corren con el tiempo, cultural y geográficamente, hacia las partes septentrionales y sureñas del subcontinente indio. A partir de esta fecha comienza a codificarse el ser y el deber ser de lo que con el tiempo se ha venido entendiendo como hindú, lo cual define a más del 80% del pueblo indio. A partir de la llegada de esta importante migración cultural, empiezan a generarse las escrituras sagradas sobre las cuales se fincaría el andamiaje de la exuberante cultura hindú en todas sus vertientes. El Veda como el corpus central de su pensamiento religioso, además de ser en sí mismo un monumento literario, es el punto de partida de toda una literatura sagrada que sigue siendo respetada por más de mil millones de indios que profesan la doctrina hindú. Los libros que tienen un origen directo con el Veda se consideran como revelaciones divinas, de ahí su carácter sagrado y primigenio. Las siguientes categorías se estiman como libros preceptivos o construidos a la luz de los primeros. De los libros de los Vedas trasciende en importancia el Rig Veda, el cual está compuesto por más de mil himnos dedicados a sus dioses, a su forma de vida, orden social, etc. A partir de estas sagradas escrituras, la construcción de la escolástica hindú siguió creciendo a través de las diferentes sociedades teocráticas militares que sucedían unas a otras, pero que tomaban como punto de partida de su origen, comportamiento, normativa, religiosidad, lo preceptuado por el Veda. La producción normativa que se fue escribiendo después de los Vedas es enorme y se construye durante el periodo que abarca del siglo V a.C. al siglo XI d.C., periodo en el que destacan por su importancia, entre otros, los Dharma Sutras o Dharma Sastras como textos explicativos de las escrituras védicas. De manera especial, del siglo VI a.C. al VI d.C. aparecen las epopeyas como el Ramayana y el Maharavata, del cual se desprende el famoso texto del Bhagavad Gita o Canción del Señor. El Veda, que es el documento religioso literario más antiguo de la cultura indoeuropea, en su inicio es una cosmología argumentativa que se pregunta y trata de explicar desde el origen del todo hasta su posible fin, sobre el que sostiene un profundo debate. En el Rig Veda, por ejemplo, en una de sus secciones más reconocidas, el sacerdote argumenta No había nada, ni siquiera la nada, no había aire, ni más allá, cielo. ¿Qué cubría el cosmos? ¿Dónde estaba? ¿Quién lo regía? ¿Había solo agua o abismo? No había muerte ni inmortalidad, no se encendía ni apagaba la antorcha del día y la noche. El uno respiraba sin aire, se sostenía sin apoyo. Solo había el uno y no había nadie. Rig Veda, himno de la creación, 10-129. Pero el Veda no solo transitaba por el origen. Partiendo de él, se desborda por todo el ser y el quehacer humano y genera toda una filosofía de vida y de muerte que da orientación y sentido al etos hindú. Una filosofía acerca de no solo el transcurso de la existencia física, sino yendo más allá, dibuja una dialéctica espiritual que solo concluye con la perfección. De ahí ese entramado de vida-muerte-vida que define y explica al ser hindú como parte de una rueca sin fin que presenta siempre la posibilidad de mejora tanto espiritual como social. Esta muerte sin fin, o su término, solo a través de la perfección y la pureza, no solo es parte de una creencia espiritual destinada a practicarse en la intimidad o el templo, sino que en una proyección integral. Este mismo pensamiento da origen y destino a una organización social bajo la cual la India ha edificado su quehacer diario en la política, la familia, la sociedad y la persona. Los últimos 3.500 años bajo una constancia y diferenciación que no han registrado otros pueblos o civilizaciones y que hoy, después de tantos milenios, sigue siendo parte de una cotidianidad que la influencia occidental no ha cooptado. Para el derecho indio, esta realidad social-religiosa es relevante ante su vigencia en la conducta de la persona y la casta hindú. El núcleo social de la India no es la familia. El núcleo social de la India no es la familia. El origen y destino de la persona hindú lo fija la casta. La casta es una organización sui generis que, si bien parte de un concepto de organización adoptado por la mayoría de los pueblos antiguos, la India lo convierte en mandamientos de vida a través de los Vedas, los preceptos y los ritos, con una contundencia no registrada en ninguna otra cultura, tanto por su práctica como su sostenimiento histórico. Muchas de las sociedades antiguas, por diferentes concepciones, compartían la idea de una organización estructurada en tres pilares que eran el teocrático, el político-militar y el comercio, lo cual fue compartido incluso por las sociedades mesoamericanas. La diferencia con India es que, desde su origen, la idea de su organización social nace como parte de un concepto religioso, de una concepción de origen cósmico más allá de la orden de un rey o la exigencia de un dios, como una pieza más de un engranaje que siempre ha existido y existirá, por lo que la pieza debe mantener su posición para no romper ese orden y solo puede modificarlo bajo la lógica que establece ese mismo orden. La casta. La casta, denominación adoptada por los portugueses en su entrada a la India en el siglo XVI o célula original de la estructura hindú, se desprende de toda una filosofía de comportamiento y dominio que fue perfeccionándose con el tiempo a través de los diversos escritos sagrados. En el caso del Rig Veda, por ejemplo, en sus diferentes himnos se predibuja a la casta como una entidad derivada del origen del universo, como resultado de un sacrificio de un ser mágico de cuyo cuerpo desmembrado nacieron las cuatro clases de la sociedad. Su boca era el Brahman, casta sacerdotal, de los brazos el guerrero se hizo, sus muslos el Bahisha, tercera casta, comerciantes, artesanos, terratenientes y agricultores. De los pies el Sudra nació, cuarta y última casta, la de los ciervos, peones que trabajaban por comida y techo. Texto tomado de Ancestralidad y Derecho, el sistema jurídico de la India, por Arturo Oropesa García, de la Universidad Autónoma de México. El código de Manú Desde esta visión antigua nace la vida social en la India, la cual se fue perfeccionando con los demás libros sagrados, como el caso del Manú Smriti, mejor conocido como las Leyes de Manú, compuesto en el siglo I después de Cristo, el cual explicaba que para proteger la creación el resplandeciente asignó actividades distintas a cada uno de los que emanaron de la boca, brazos, muslos y pies. Según el texto, esas doctrinas fueron dictadas por el sabio Manú, quien en la región hinduista es el antepasado común de toda la humanidad a los rishis que le habían pedido que los iluminara. Como todos los textos hinduistas, carece de datación. Por el tipo de idioma sánscrito clásico, se desprende que es posterior en varios siglos al sánscrito védico, que se utilizó en el norte de la India hasta el siglo VII a.C. aproximadamente. Varios historiadores creen que el texto fue escrito durante o después del reinado del rey hinduista Pusyamitra, Shunga, alrededor del siglo III a.C., quien persiguió a los budistas y los echó de la India. Después de la ruptura de los imperios Maurya y Shunga, hubo un periodo de incertidumbre que llevó a un aumento del interés en normas sociales ultraconservadoras. Según Romila Tapar, la severidad de los dharmas astras, escrituras sobre religión, fue sin duda un comentario que surgió de la inseguridad de los ortodoxos ante una era de fluctuaciones. En síntesis, es el Código de Manú un texto legal y religioso escrito en sánscrito, perteneciente a la antigua India, data de entre los siglos VI al III a.C., escrito por los brahmanes. Es la base y el punto de partida de una rica literatura jurídica, apunta Arends. En castellano se le conoce con el nombre de leyes de Manú y debe quedar sumamente claro y establecido a los efectos de nuestros estudios que los brahmanes, es decir, los sacerdotes del dios Brahma, escribieron el derecho. El Código de Manú contiene 2031 o 2648 versos divididos en 18 capítulos y registra reglas y normas que debían ser aplicados por los antiguos indios o indos y su sociedad. Describe desde la creación del mundo, el modo de vida a seguir y la regulación de la conducta moral apropiada de los nacidos dos veces porque se cree en la reencarnación, lo cual da origen a las castas, siendo las tres superiores la de los sacerdotes, la de los reyes y la de los guerreros. La casta inferior, la que presta servicios, no contaba al igual que los esclavos. En fin, algo sumamente complejo, tal como ya lo hemos mencionado. Ahora nos toca reafirmar que el Código de Manú, según el historiador Alberto Manuel Prieto Arciniega, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, recogió en su normativa la base del sistema de castas, ya que en definitiva el código sería una recopilación de normas y preceptos que parecen provenir del siglo V o IV antes de Jesucristo. Tomado de Historia General del Derecho de Francisco José del Solar Rojas, Universidad Inca Garcilaso de la Vega Algunas leyes de Manú Piensa bien antes de actuar, habla de acuerdo con la verdad, mira por donde caminas y filtra el agua que has de beber. Uno debe saber que son puros las moscas, las gotas de agua, las sombras, una vaca, un caballo, los rayos del sol, el polvo, la tierra, el aire y el fuego. Carne Son asesinos tanto el hombre que permite la muerte de un animal, el que lo mata, el que lo corta en pedazos, el que lo vende, el que lo compra, el que cocina la carne, el que la sirve y el que la come. El consumo de la carne proveniente de un sacrificio ha sido declarado que es una regla de los dioses, pero comer carne en otras ocasiones se considera una conducta de raxazas, caníbales. Machismo Los días impares, siendo el día siguiente a la noche de luna nueva el primer día impar, se conciben hembras y los días pares se conciben varones. Por eso, un hombre que quiere tener hijos varones debe copular a su esposa los días pares. La mujer debe ser cuidada por su padre, por su hermano, por su esposo y por los hermanos de su esposo. En otras palabras, deben hablarle dulcemente y proveerle comida, buena ropa y adornos y así mantenerla contenta. Los hombres que quieran conseguir una gran prosperidad y felicidad nunca deben ponerse a una mujer en contra. También contiene afirmaciones derogatorias de la mujer, que no viene al caso transcribir, así como autorizar relaciones impropias. Hombres adultos contrayendo nupces con menores de edad. Todo ello inaceptable en la concepción moderna de los derechos humanos. Castigos La primera vez que se descubre a un ladrón se le deben amputar dos dedos, la segunda vez una mano y un pie. Al tercer robo, el ladrón debe sufrir la muerte. Si el ladrón hurta de noche, el rey debe cortarle ambas manos y empalarlo por el ano con una estaca puntiaguda. El que rompe un tanque de agua debe ser ahogado hasta morir o matado con algún otro castigo mortal. Pero si puede pagar por el daño, debe pagar también una multa extra. El orfebre que actúa deshonestamente es la más nociva de las espinas. El rey debe hacerlo cortar en pedazos a cuchillo. Críticas y controversia Las leyes de Manu o de Manu es la escritura del hinduismo que más ha sido criticada por los eruditos coloniales británicos, los defensores de los Dalit intocables y por los historiadores marxistas. Ha sido quemado en público por varios de estos grupos. Gracias por su atención. Material sin fines de lucro para efectos educativos.